Esta es una década decisiva para nuestro planeta y las personas que lo consideran su hogar. 2030 es la fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un ambicioso conjunto de metas para un mundo mejor, más justo y más equitativo para todos. La lucha global contra la corrupción es fundamental para lograr estos objetivos y Transparencia Internacional está decidida a liderar esa lucha. Nuestra nueva estrategia de 2021 a 2030 es una hoja de ruta hacia un futuro mejor, un mundo donde el bien común es lo primero y donde el poder rinde cuentas. Los desafíos que tenemos por delante son muchos. Estamos viendo un aumento del populismo y con él un descenso de la confianza en las instituciones y un menor espacio para hacer oír nuestras voces. La pandemia de la COVID-19, la crisis climática y los conflictos están intensificando estas amenazas. Pero a pesar de los muchos desafíos, también existen oportunidades. Nuestras sociedades comprenden mejor que nunca las devastadoras consecuencias de la corrupción. Ahora hay menos tolerancia hacia el daño que causa a las personas y a sus comunidades. La tecnología nos ha brindado la oportunidad de mejorar el buen gobierno y nos ha ayudado a estar más informados y comprometidos con las decisiones que nos afectan. La gente está dispuesta a actuar y a reclamar transparencia e integridad a quienes tienen el poder, exigiéndoles que rindan cuentas. Nuestra visión es la de un mundo sin corrupción. Durante la próxima década, trabajaremos con gobiernos políticos, empresas y personas de todas partes para ayudar a que esta visión sea una realidad para todo el mundo, dondequiera que estén. Obtén más información sobre nuestra estrategia en transparency.org.strategy